Mi tía se le había dañado sus zapatillas, de pronto nos dimos cuenta de unas nuevas zapatillas Así que mi tía fue de inmediato a ponérselas pero al tenerlas puestas no podía moverse ¿Tú crees que el duende puso estas zapatillas? Escuchamos las campanas del duende Amiga, acabaste de escuchar ese ruido Sí amiga, son las campanas que llaman al duende Ay no amiga, tengo mucho miedo, vamos a ver Vamos Amiga, yo creo que ese sonido proviene de esos árboles Uy sí amiga, ahí están saliendo los duendes ¿Le gustaría que grabáramos a los duendes? Y sí familia, lo habíamos atrapado pero se nos escapó El duende estaba persiguiendo a este chico y mira lo que le sucedió Mami, se dio cuenta que a este chico lo vienen siguiendo Sí, mi hijita parece que es el duende que lo está persiguiendo Vamos a ayudarlo Amigo, ¿qué te pasa? El duende me está siguiendo, me quiere llevar ¿Quieres ver lo que el duende le hizo a todas estas personas? Esta señora estaba recolectando botellas Así que la niña se le acercó y le dijo que le quería ayudar Abrió su cartera y le dio algo de dinero Así que la niña le dijo que se sentaran Para poder conversar un ratito Señora, ¿y no ha comido nada? Nada mía, no he comido nada Si quiere vamos a almorzar que yo ahorita voy a almorzar Y la chica de gran corazón Llevó a la señora a comer con ella ¿Quieres que siga grabando esta bonita acción? Esta señora botó toda la ropa de su hija Y esa señora está botando la ropa ¿Por qué será? Señora, ¿qué está haciendo? Botando la ropa de mi hija ¿Pero por qué la bota? Porque él les ha comido muy mal conmigo ¿Tú crees que está bien lo que está haciendo la señora? ¡Ay, me caí! ¡Ay, su corazón! ¡Ay, su corazón! Comenta si quiere saber lo que nos hizo mi tía después de esto La recicladora Otra vez me encontré a la misma señora que recolecta botellas Señora, la volví a encontrar ¿Qué hace aquí? Tengo hambre, mi hijita Así que la señora me contaba que no había comido nada Y que tenía mucha hambre Señora, yo le iba a hacer una pregunta ¿Usted tiene familia, hijos? Sí, mi hija, tengo tres hijos Pero me han dejado abandono ¿Tú crees que los hijos no quieren a la señora? ¿Qué pasa, Gustavo? Y sí, familia, esa cosa misteriosa estaba dentro de ese agujero Dale like ¿Tú crees que Spiderman podría traer esa cosa misteriosa? Encontraron la aldea de los pitufos Oye, prima Ahí está la aldea de los pitufos ¿Qué? No lo puedo creer Vamos a ver lo que vas a decir, cabrón ¿Quieres ver lo que estaban haciendo los pitufos? Hoy por primera vez mi primo me invitó a su casa Me iba contando que esta casa tenía 15 años de abandonada Y eso no era todo Antes aquí era un cementerio Así que mi primo me dijo que aquí era el sótano donde se escuchaban ruidos Y ni sabes lo que vi Dale like si te gustaría que grabe el sótano de mi primo El hijo de Spiderman se había dado cuenta que el duende estaba ahí Y así fue El duende se había escondido dentro del sótano Así que el hijo de Spiderman fue a atraparlo Pero el duende se enojó ¿Tú crees que el duende se llevara al hijo de Spiderman?